Te reconozco de rato, vamos a ver aquí, me gustó, nos estén, así que... Vemos de rato, sabrando... Un licor, primera y chapa de Regi, el de Vecadísimo Así que, me voy a escuchar a los tamales Este de la cabelada, así que se va a tener En Regi, que se me conocí a los tamales Y va a tener aquí un licor, también, porque... Ahí se va a la antena, ahí se... Y grasa, por favor, ya cabez, saludos a los papas, ya cabez Bien, compadre Vem, vamos a ver, vamos a ver Mi boca al fin se marobre y yo te voy a dominar En mi pie, yo te voy a ir, yo te voy a pasar Ahí yo tengo mi piedad, no me estoy tirando de repartar Te voy a gustar la agua, pero a ti me voy a fumar ¡Sueve, vea, 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 vea Tierra, abajo, abajo ¡Prucera, mujer, me manda! Camaro pero eres, Camaro pero te doy Camaro pero tienes que buscar si te coño Camaro pero tienes, Camaro pero tienes que buscar si te coño Cuando vamos a hablar ya quiero mi poteón, también llevo pa' ruar, vamos de firme chico' ay, yo tengo pipiado, loco me siento, qué tal de pata, porque voy a estar bajo la que ravi Mucho bello, mucho bello, mucho bello, que dice mija, es un sueño Camaro, pelo, 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 del bello, y camaro, pelo, 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 pelo En cagármelo, de piel, de piel, de piel, de piel Y con pelo, de piel, y con gente humana ¡Vamos! 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 mediador ¡Varictor! ¡Vamos! ¡Varictor! ¡Varictor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!